Y la verdad es que hoy los chicos están mostrando todo el trabajo que hicieron con sus maestras, con sus profes, están haciendo todo un despliegue de vestuario, de bailes, de coreografías. También sería muy lindo contarles a ustedes la emoción que tienen los chicos, porque están llorando, porque después de varios años de no participar en la Kermés, volver a esto para ellos es una emoción muy, muy especial. Y la verdad es que cerrar el año con este marco de público, un lleno total, nos quedamos la verdad que cortos de sillas, pero las familias acompañan siempre, están felices de ver a sus hijos bailar y participar y demostrar lo que están haciendo en la escuela. Un grupo de trabajo educativo también que está durante todo el año atrás de este gran evento. Sí, esto es, o sea, si bien es una noche lo que se muestra, esto hay muchísimo trabajo detrás. No solamente de un grupo educativo, hay un trabajo de un grupo de padres que pertenece a Cooperadora, de un grupo de madres que está en Club de Madres, que para este evento se juntaron y trabajan de manera unida. Y todo lo más importante es que todo, todo lo que se recauda, porque en realidad también tiene un propósito de recaudación, se vuelta a los niños, ya sea en mejoras de edilicia, en necesidades de los chicos. Y la participación de hoy es de todos los niños. Si había algún niño que por algunas circunstancias no podía participar, desde Club de Madres, desde Cooperadora, se buscó la forma para que esté presente hoy y pueda hacer su actuación. Bueno, Julieta, felicitaciones por esta gran noche. Y bueno, después de una pandemia, retomar estas lindas actividades, ¿qué mejora que sigan? La verdad es que no tengo más que palabras de felicidad, de alegría, porque es una noche mágica con toda la gente. Realmente, aparte, uno pasa, camina y la gente nos da demostraciones de amor, de cariño y de felicidad de haber vuelto a la Cermés de las 6.415.